Muy buenos días, gracias por el espacio. Sí, yo vengo desde Bolivia, donde lamentablemente hemos tenido un quiebre a la democracia. Cuando alguien obliga, presiona a hacer una renuncia, ¿qué podemos llamar? Entonces, desde ese punto de vista, nuestras organizaciones han mostrado su total rechazo a este acontecimiento, puesto que incluso ahora nuestros dirigentes nacionales, nuestros dirigentes departamentales y en las diferentes estructuras están siendo, tal vez se podría decir, perseguidos por decir algo, decir la verdad, decir lo que está sucediendo, no es ir en contra de la democracia. A título de democracia, es que ahora está otro gobierno que se autoproclamó. Y nuestras organizaciones siempre hemos reconocido a nuestro presidente Evo Morales, porque falta su conclusión, que es el 22 de enero. Entonces, es así que han ido pasando esta situación política en mi país. Pero, sin embargo, nuestras organizaciones siempre van a mostrar, siempre van a ir por el lado correcto, que es la democracia. Ahora, más que todo, más que nunca, nuestro estado es plurinacional, donde están reconocidas todas las nacionalidades indígenas, originarias, campesinas. Entonces, a todos nos contempla la constitución política del estado. ¿En qué condiciones van a elecciones próximamente los bolivianos y las bolivianas? Las elecciones que se nos aproximan, gracias a esta situación, yo pienso que no estamos seguros de una elección limpia. Ellos nos decían que hay fraude y nunca se demostró el fraude. Ahora, ellos están dispuestos a todo. Por eso es que nuestros dirigentes están siendo perseguidos a título de sedición, a título de terrorismo. Entonces, como organizaciones también tenemos que estar a la guardia, tenemos que controlar, tenemos que cuidar nuestro voto, porque en las pasadas elecciones nuestro voto es lo que no fue reconocido. Sabemos que de las áreas rurales siempre tarda en llegar los votos. En todos los países eso ocurre. Entonces, yo creo que por ese lado nosotros estamos seguros por quién hemos apostado, a quién hemos apoyado, y nosotros seguiremos apoyando al gobierno que hemos tenido. Y es una obra de las organizaciones sociales a donde hemos llegado. La democracia que hemos conseguido es gracias a las movilizaciones, es gracias a la lucha, desarmamiento de sangre. Ha sido un largo espacio que hemos tenido para llegar y disfrutar estos 13 años y que ahora hemos sido alevatados la democracia. María, personalmente, ¿qué sentido tiene la BIPALA para ustedes? Si nos puede explicar qué sintieron cuando se pisoteó, ¿verdad? ¿Y qué representa eso para el pueblo indígena en Bolivia? La BIPALA es nuestro símbolo desde nuestros antepasados. Y cuando se violentó, se pisoteó la dignidad del pueblo indígena, campesino, se vieron frustrados, se vieron humillados. Entonces, es por ese motivo que la reacción fue muy fuerte. Más allá de colores políticos, eso es lo que tal vez debasó. Hasta entonces, nuestra población estaba ahí. Pero cuando vieron que se mancilló, que se envió a nuestro símbolo, a nuestro emblema, ya la población en general de Aps, ¿no? Y para nosotros significa nuestra historia, significa la complementariedad, significa la igualdad, ¿no? Entonces, por ese lado es que nos dolió que eso hayan hecho con nuestro símbolo. Obviamente que la tricolor también nos representa a todos los bolivianos también. Y entonces, como tal, nos deberíamos de reconocer, ha habido mucho racismo. Y creo que en estas épocas, en estos tiempos, ya no tendría que estar abriendo. No podemos volver a los siglos pasados. ¿Los medios de comunicación qué papel han jugado en la crisis que también te enfrenta a Bolivia? Lamentablemente, como vemos los medios masivos, los medios comerciales, no apuestan a la verdad. La masacre que nosotros lo hemos vivido, no ha sido difundido, no ha sido mostrada a la población. Y quienes más bien en ese momento salieron es la prensa internacional, porque todos estaban a título de que estaban haciendo terrorismo, por decir la verdad, estaban atemorizados, amedrentados. Entonces, quienes salieron, quienes pudieron, incluso con un celular, estaban grabando. Y eso es lo que se mostró en las redes sociales, y no así que la prensa nacional haya mostrado. Claro, tenemos algunos medios, pero que no llegan tal vez al alcance que quisiéramos, como la prensa, como los medios de comunicación masivas, mediáticas.